Le va pegando el arjero, quedan 30 segundos, va el pelotazo largo, lo termina exactamente el árbitro a los 93 con 40, habrá penales, nos vamos a la lotería de los penales en Copa Sudamericana 0 a 0 Un 0 a 0 enorme, la verdad enorme como el parque central ninguno de los dos tuvo la posibilidad de que uno cuando finalizara este comentario en los 90 minutos dijera que injusto fue para tal equipo, que injusto fue para tal otro no se sacaron ventaja y esa fue la realidad, ninguno de los dos fue más que el otro y por más de que Defensor mantuvo las dos chances más claras que haya tenido el partido Danubio también controló al equipo Violeta en muchos momentos y tuvo en su arquero boicochea y en el palo la fortuna de quedarse también justamente con el arco en 0 en esa jugada en la que estuvo muy cerca Duarte de poder convertir en el segundo tiempo la única, la más clara, el único palo que salvó de algún gol en el partido 90 minutos para el olvido, esperemos que sea diferente en la tanda de penales Transporte Yaravide de la mano de Nacho, Santiago y Cristian obtener mejor servicio en transporte de carga a todo el país tu producto en buenas manos, Transporte es el Yaravide 099-061-545 Uruguay tiene que lavar la imagen si usted tiene que lavar el auto, lavadero de Ibi gallinal a metros de camino Carrasco lavado expreso con espuma activa 250 pesos, además el lavado completo lavado de motor pulido, saca bollos lava la imagen, lavadero de Ibi gallinal casi camino Carrasco Corrías transportadoras de calidad en Gómez Haído tenemos en mayor stock asesoramiento técnico y servicio 2-900-0011 Cualemkeiza 75 más de 70 años sirviendo a la industria y agro la pasiva de Colón un punto de encuentro para el buen comer los mejores platos, menú ejecutivo de lunes a viernes, plato, postre, bebida y café 590 pesos buen gusto, gran atención, hermoso lugar la pasiva de Plaza Colón tengo tiempo para vos Nahuel repasamos la fecha completa que se viene habrá penales acá en el parque para definir quién sigue en esta sudamericana informa la rica Rulemanis es donde todo, ruido mejor siempre muy bien la sexta etapa el viernes 19.30 horas la luz recibe a Cerro Largo el sábado 17 horas Wanderers recibe a Plaza Colonia 19.30 del sábado nacional frente a Boston River vamos al domingo 12 de marzo donde 9.45 Danubio en Jardines recibe a Cerro 17 horas para Phoenix ante Racing y Peñarola a las 20 horas recibe en el campeón del siglo a Montevideo City Torque el lunes 13 de marzo se cierra la sexta etapa 17 horas en el parque Saroldi River Plate recibe a Deportivo Maldonado y Defensor Sporting 19.30 horas se enfrenta a Liverpool te quiero comentar Eduardo que no es la primera vez que se enfrentan Danubio y Defensor en una Copa Sudamericana sino que en 2005 en la primera fase se enfrentaron en una especie de ida y vuelta Danubio lo ganó 3 a 12 en la ida en el estadio Luis Francini perdió Danubio en la vuelta lo ganó Defensor en el Gran Parque Central justamente 3 a 1 terminó pasando el conjunto de Defensor Sporting Danubio nunca pasó la primera fase de Copa Sudamericana eso es verdad es el equipo que creo que más ha jugado Copa Sudamericana Danubio y en ningún momento pudo pasar la primera fase es el uruguayo que más veces lo ha jugado sí bien excelente a ver está soy clarito para las estadísticas para diferentes olores que sentís en el Gran Parque Central y que le has dado por ejemplo el final mediante tiro penal marqué 8 escalones que serían 8 penales está bien así o marco algo más para mí se le quedan los 5 se le quedan los 5 esperemos a ver que lo que pasa ya tan pronto el equipo Defensor Sporting en la arenga final está el equipo de Danubio ya esperando a ver dónde se va a patear quién va a arrancar generalmente el que arranca es el que gana no sé no tengo la estadística pero habrá que ver qué pasa Alfos recordemos que Mauro de Cochea es un gran atajador de penales no sé cómo está Matías Dufur por ejemplo en la estadística pero Mauro de Cochea me acuerdo de penales que atajó el año pasado frente a Peñarol en la Copa Uruguay y también en este verano ya con la camiseta de Danubio en un amistoso tapó un penal sí señor bueno mejor porcentaje entonces para Goicochea también hay que estar ahí en ese momento vos podés practicar 200 penales la semana la adrenalina la presión todo lo que pasa por esas cabecitas en esta definición de penales que vos vamos a tener entre Defensor y Danubio por lo que veo se van a rematar en el arco de las carones los penales lea en esta definición de Copa Sudamericana sí exactamente en el arco de las carones se van a rematar se van a patear perdón Danubio ya supo ganar ahí alguna tanda de penales ¿cuál? bueno pero tenés un jace la que ataja y chaza los penales ah muy bien excelente con la luna como testigo vamos a tener los penales bien acá acá están los capitanes ahora Rivail Rodríguez y Rocha dialogando con Daronco con André el árbitro central y los colaboradores en línea señala el arco de las carones va a ver definición de penales para ver quién sigue en esta Copa Sudamericana va a arrancar rematando me parece que Danubio le va a pegar quién es el que va a rematar el primer penal lea el equipo Danubiano Juan Millán el pluriense bien va a rematar Millán el primer penal ya camina está hablando el árbitro central el brasileño Andréu con el arquero con el arquero seguramente por los adelantamientos Vasco teniendo en cuenta que está el bar también trabajando en esta definición de penales va a quedar todo pronto Vasco te escucho sí recordemos eso que es muy importante el tema del adelantamiento que ahora sí hay posibilidad de volverla a ver antes eso no existía quedaba más a criterio del árbitro veremos qué es lo que pasa se define mucho más que un partido sino que cercano al millón de dólares también vean hay penales entonces para definir quién sigue en esta Copa Sudamericana Arco de la Escarone todos los expectantes sacan el parque le va a pegar Millán el primer penal de la serie está Dufur que lo mira fijo dialoga Millán con el árbitro central el brasileño Andréu en esta definición dramática de penales va a arrancar rematando Danubio los hinchas defensores que van contra ese arco a observar más cerca los de Danubio muchos se quedan en el mismo lado va a arrancar la definición toma una larga carrera Millán se mueve Dufur en el arco que va de un lado a otro va a rematar de derecha Millán el primer penal allá va Millán toma larga carrera gol abajo contra el vertical derecho se tiró bien el arquero está ganando Danubio en los penales la verdad le pegó muy bien muy esquinado Dufur que termina adivinando la punta igualmente así va con muy buena dirección y por eso termina siendo el primero de Danubio este medioescampo juega seguro y si de seguridad electrónica se trata no dudes llamarnos Gilvan Group cámaras alarmas cercas eléctricas Gilvan Group 099 131 744 ya camina el chino Navarro hacia la pelota en el arco de las carones ya la tiene entre sus manos la colocan el punto penal en esta definición de penales dramática emotiva como cada vez que se define un partido en esta instancia toma corta carrera Navarro se mueve Goycoche en el arco le va a pegar el chino Navarro bien pateado bien rematado abajo contra el vertical derecho se jugó a la zurda el arquero uno a uno en los penales la experiencia de Navarro también rematando bien buscando el mismo palo al que golpeó justamente el hombre Danoviano están en tablas en estos partidos hay que poner nuestra historia sobre la mesa como causa alimentando lo nuestro desde 1935 va a rematar por Danovio quien va lea Rafael Haller va a rematar Haller el segundo penal para el elenco danoviano dialoga con Andreu el árbitro central del partido uno a uno en los penales arco de la escarone le va a pegar Haller de pierna derecha se mueve el arquero le va a pegar Haller va Haller 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 el arquero el arquero el arquero el arquero el arquero el arquero voló contra el vertical derecho le adivinó la intención y la terminó sacando contra el vertical derecho ataja defensor el segundo penal de la definición se tiró el mismo palo Fura el mismo palo que el anterior esta bola tenía no tan buena dirección pero un poquito más de altura llegó muy bien el 23 del equipo Violeta y ahora hay que ver qué pasa con este remate que le puede dar la diferencia al equipo Defensor Esporte y va a rematar Rocha que camina en esa camineta eterna a tomar la pelota ahora los que se levantan son los defensores acá abajo él está el coche de Copa Sudamericana la emoción recorre cada uno de sus corazones le va a pegar Rocha de pierna derecha se mueve Golcochea así que atajo de Fura le va a pegar Rocha de pierna derecha va a rematar el penal Golcochea 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 contra el vertical derecho remató a media altura le ganó el duelo al arquero atajó Golcochea una atajada tremenda mano cambiada Golcochea que sacó muy bien el brazo que puso muy bien la mano en un remate potente de Rocha siguen uno a uno va a rematar Ribahir Rodríguez el penal para Danubio va a rematar Ribahir Rodríguez que ingresó para esto ya toma la pelota entre sus manos dialoga con el brasileño Andreu ahora los que se levantan son del otro lado son de Danubio está empatada la definición de penales dramáticas definiciones en esta noche de marzo de la copa sudamericana toma larga Carrero Ribahir le va a pegar Ribahir Rodríguez toma larga Carrero Ribahir 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 el arquero el arquero el arquero el arquero abajo el arquero Dufur abajo contra el vertical izquierdo muy anunciado el penal de Ribahir Rodríguez ataja Dufur el tiro penal demasiado anunciado le decía Dufur le vas a pegar al medio yo también pensé que iba a ser un remate potente que no iba a ser tan suave intentó esquinarla no pudo Dufur hasta el momento la figura para jugar en primera seco para nosotros y pasamos regmáticos Carrasco alineación balanceo regmáticos Carrasco Camino Carrasco 47-49 va a rematar Lucas Paul de los Santos para defensor ya toma la pelota entre sus manos la ubica sobre el punto penal dialoga con el brasileño le va a pegar Lucas Paul de los Santos recién atajó el arquero Violeta que se jugó contra el vertical zurdo le va a pegar de los Santos se mueve Goicochea parado fronto la pelota Manu Lucas Paul arriba bien rematado se tiró bien Goicochea la pelota entró arriba contra el vertical derecho arriba defensor en los penales el mejor penal rematado Lucas Paul de los Santos con una categoría bárbara buscó el ángulo superior derecho inatajable para Goicochea por primera vez se pone arriba defensor y tu muchacho juega de memoria claro porque todos toman yerba libre chingo tomá la voz también a Ketiba Dumati creo que es Martín Rea no Lea exactamente Rea va a rematar Rea el penal para el equipo danubiano Tufur se para yerla con Lain le va a pegar Rea de pierna derecha da pasos cortos gol gol arriba contra el vertical derecho se tiró bien el arquero la mete al fondo del arco Danubio que empieza a jugar contra la presión los penales ahora me quedé con la duda si era Rea o Ferreira pero creo que era el 20 finalmente que le terminó rematando buscó el mismo remate que Lucas Paul de los Santos le va a rematar Anderson Duarte camina hacia la pelota va a rematar Anderson Duarte el penal el 10 que toma la pelota entre sus manos muchos defensores no quieren mirar otros se agarran el tejido otros caminan acá abajo en la tribuna delgado le va a pegar Anderson Duarte en la noche de marzo ahí está el brasileño Luis Agoy Coche ahí está bien le va a pegar Duarte los Danubianos con Goicochea los de Violeta van con Duarte a ser Anderson Duarte Goicochea 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 contra el vertical derecho le pegó ahí Duarte que definición dramática bajo atajó el arquero Danubiano y vuelve a estar en tablas la definición ahora 2 a 2 una gran atajada nuevamente de Goicochea ante un remate potente a Cerradero Lagurantes de Riviera para todo el país y la basada la calidad de producción de páginas para la industria estamos en Freire Teresa 7-5 va a rematar Guillermo May el penal ve y se lea Guillermo May se atoma la pelota entre sus manos la va a ubicar en el punto penal del arco de las carones penal que va a rematar May para Danubio que me dice el Vasco el quinto el quinto estamos iguales le va a pegar May de pierna zurda se mueve Dufur le va a pegar May 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 gol bien pateado lo arañó el arquero lo arañó el arquero convierte el penal el primer zurdo en la definición fue May con una definición exquisita otra vez muy cerca Dufur muy cerca Dufur y este penal puede tener el valor de un millón de dólares va el Ojito Rodríguez le va a pegar el Ojito Rodríguez está obligado a convertir y nos vamos al uno a uno va a tomar la pelota el hombre defensor Sporting en el arco de las carones los de Danubio ahora gritan del otro lado sacuden sus camisetas los de Defensor van con el Ojito Rodríguez le va a pegar el siguiente toma larga carrera arco de las carones va el Ojito allá va Rodríguez allá va Rodríguez allá va Rodríguez allá va Rodríguez bien rematado jerarquía y pico le pegó abajo contra el vertical zurdo se tiró bien el arquero nos vamos al uno y uno en el parque la verdad pensé que la atajaba se tiraba muy bien el remate no era potente pero bien direccionado por parte del Ojito 3 a 3 y arrancamos en el mata-mata quien va a Lea por favor Facundo Silveira el número 7 va Facundo Silveira rematar el penal está seguro ahora es el uno y uno no es Sarmiento ahora es el uno y uno a ver quien va a rematar Juan Andrés por favor va a rematar el penal Danubio empezamos el uno y uno va a rematar Danubio está ubicando la pelota el hombre danubiano está ubicando la bola el hombre danubiano de pierna zurda va a venir el remate allá va Rodríguez bien pateado arriba contra el vertical zurdo se tiró viendo el fur convierte Danubio y la verdad que lo hace de muy buena manera el colombiano otra vez buscando arriba los penales arriba son inatacables el tema que no todos se animan a buscar la altura y es Zabaldo para defensor es Zabaldo el que camina hacia la pelota para rematar el penal en esa caminata eterna que tiene esta definición de penales en el arco de las carones Radio Nacional la radio del fútbol como siempre acompañando en este tipo de campeonato le va a pegar a Baldo el penal obligado a convertir le va a pegar a Baldo Goicochea se mueve de un lado a otro en el arco va a venir la orden va a rematar a Baldo el penal a Baldo 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 esa curva porfiada esa curva porfiada por penales a una explosión enorme la noche blanca y negra y los grupos se vuelven locos los brazos vanubianos remató arriba a Baldo y la gente corre hacia abajo se abraza grita se rompe la garganta sacude la camiseta es blanca y negra esa curva porfiada no se endereza por sudamericana no llegó como favorito pero puso lo que hay que poner y en esta definición de penales sigue de largo en la copa sudamericana esa curva porfiada que no se quiere enderezar de esa barriada de Maronia que rompe la garganta que resuena en cada barro de anubio que gana por penales lo remató arriba a Baldo esa curva porfiada esa barriada enorme esa barriada danubiana que grita esa escuela de fútbol que se rompe la garganta que cierra el puño y que grita danubio carajo danubio por penales sigue de copa el equipo danubiano y esa franja que atraviesa el pecho y que resuena en el continente danubio 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 es el grito de la noche danubio danubio franja negra que la vida me ha tatuado ni la muerte te podrá borrar jamás con la luna de marzo como testigo acá en el gran parque central danubio acaba de dejar atrás una maldición que lo perseguía a nivel de copa sudamericana y por primera vez el equipo danubiano puede festejar es real ha cambiado el sistema de la copa es diferente pero aún así el equipo danubiano ahora sí va a poder darse la oportunidad de tener partidos consecutivos a nivel internacional y obviamente por momentos tenemos que hablar de los dólares tenemos que hablar de diferentes cosas pero lo más importante acá es quién le quita la fiesta a toda esta gente que vino hoy aquí al parque central con esa camiseta blanca que tiene una franja que recorre su pecho y lo parte al medio de color negro que le está dando la alegría que hace mucho tiempo mucho tiempo buscaba al equipo danubiano que venía golpe tras golpe que no se daban las cosas que un descenso tuvo que hacer caer en realidad que un club con la universidad como ha tenido este equipo danubiano tenía que estar en otro situal más privilegiado de lo que podía llegar a ser la segunda división profesional se luchó se trabajó se ascendió se clasificó a copa y vaya el destino le dejó planteado de que justamente su clásico rival iba a ser el primer rival en esta copa sudamericana y la maldición que volvía a aparecer y aquel club que era el que más copas sudamericanas había jugado en Uruguay nunca había podido pasar la primera fase y esta lunita de marzo como testigo le dice a Danubio que continúa en la copa que se va a la fase de grupo que grita que revolea la camiseta blanca con el hincha en cada una de las tribunas que le tocó en la tribuna que le tocó estar hoy aquí en el gran parque central y junto a sus jugadores lo que los merecen en un partido chato en una definición apasionante por penales Danubio se queda a la sudamericana y ha ganado Danubio por penales es un carnaval la tribuna tirio de García con los jugadores que saltan se remolinan tiran las camisetas en una noche blanca y negra con esa franja que hoy se va repleta de gloria yo cierro mi trabajo acá al basco con dos o tres conceptos y nos vamos al básquetbol que va a arrancar también en Radio Nacional la 30 más deportiva que nunca ha ganado Danubio 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 en sudamericana han sido más que amables buenas noches mil gracias de la banda loca y buñan que da de la banda de la banda Gracias.